¡Joder, tú! ¡A ver si te metes el pito en el culo! Pero no ve que me han dejado encerrado. ¿A mí qué coño me importa? ¡Para de una puta vez si no quieres que vases! ¿Pero quieres meterte dentro y dejar a la gente vivir? La que te vas a meter dentro eres tú, que te vas a llevar una leche. Joder, tío, aciera y no se asoga fiesta, joder. No te metas con Ramón, que todavía no se ha hecho a la calle. No se puede uno ni asomar a su perraza. Si se sigue, sigue dando el coñazo, anda. ¿Por qué no abres la lata de derechos? ¿La abres o no la abres? Joder, tío, que la carne de burro no se transparenta. Joder, tío, mira que eres manta, ¿eh? Y esta de la foto, ¿quién es? Es mi padre. Pero esta foto es vieja. ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora está muerto. Vale, hijo, que yo no tengo la culpa. Pero a ver, ¿qué pasa con esa lata? Alcina voy a tener que ir yo. Como siempre. ¿Pero qué coño hacéis? La abro yo que para eso estoy en mi casa. Vale, vale, pero si se que otra vez yo no me agacho. No, 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 no. ¿Qué pasa? Pero macho, ¿qué has hecho? ¿La has cortado el cuello por una lata? Le he cortado el cuello, le he cortado el cuello por una lata. ¿Qué te pasa, chica? Le he cortado el cuello por una lata. ¿Qué has hecho, cabrón? Por favor, tranquilízate que yo no he hecho nada. Como te acerques me tiro. Hijo puta, deja a la chica que voy ahí y te mato. Por favor, estate quieto. Suelta a la chica. Rápido, damar a la curancia. Rápido, damar a la chica. No, a mí no me das miedo, hijoputa. Por favor, déjeme pasar. Yo no he hecho nada. Tengo que esperar a que venga mi madre. A tu madre la vas a matar de un disgusto. Un padre que te diera dos hostias es lo que te había hecho falta. ¡Se me suelte! Así te voy a tener hasta que vengan a trincarte. Ramón, ¿qué pasa, Ramón? Y calla ya. Ramón, ¿qué pasa, Ramón? 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 Ramón, ¿qué pasa, Ramón?